¿Qué es el clima seco? Favoreciendo el avance de la cosecha de trigo, concentrando un 55% del área útil, es decir, un 12% más que la semana pasada. Las 2,94 millones de hectáreas levantadas aportaron 8,48 millones de toneladas, es decir, 430 kilos más por hectárea. Esto es un 17,5% superior al año 2006.